La mañana de este martes la Alcaldía Municipal en coordinación con el Ministerio de la Familia realizaron entrega de paquetes alimenticios a más de 20 familias, las cuales se encuentran en situaciones precarias. Bueno, estos son casos que el Ministerio tiene captado, mejor dicho como Ministerio, es un programa, parte del programa del Ministerio de la Familia que es Niñez en Riesgo, es un programa que se le llama así y le damos seguimiento, seguimiento en el apoyo social, pero esto se hizo en coordinación con la Alcaldía, la entrega de los paquetes de la comida para su necesidad. Los paquetes que contienen granos básicos y otros productos necesarios en el hogar fueron recibidos por los protagonistas con mucha alegría, agradeciendo a nuestro Gobierno Nacional y Municipal el apoyo brindado a sus familias. Pues me siento muy agradecida, pues, ¿para qué? Yo le agradezco a todas ustedes y al presidente y al alcalde. Me siento alegre porque nuestro Gobierno, pues, está con la gente pobre que necesita las ayudas. Más de todo que ha sido un buen Gobierno para el país. Bueno, para mí, tranquilo. ¿Agradecida? Sí, porque usted sabe que es lo mejor porque hoy día no hay nada. Esta entrega es la segunda que realizan las autoridades municipales como parte de las orientaciones de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con el fin de erradicar la pobreza en nuestro país.